El video del siglo, la gran colaboración de Star Serafín y Dragón Tirano, las pendejadas más grandes que se puedan imaginar, mirenlo hasta el final. ¡No! ¡Wink, Kodek! ¡No! ¡Me mato! ¡Se moría! ¡Mira el pendejo! Ese pendejo se murió también. A la cuenta, nosotros comenzamos. No estamos en el momento, pero no se nos cuenta. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡No! ¡Explote! ¡En serio que placer! ¡A una cabeza! ¿Qué es esto? ¡Para! ¡Un pozo de los deseos! ¡Un pozo de los deseos! ¡Deseo diamantito gratis! ¡Sí! ¡Sí diamante! ¡No! ¡Solo me di patata! ¡No puede ser esto! ¡Un pozo gigante! ¡No! ¡No me ganó! ¡Bob! ¡Vaya aquí! ¡Bob! ¡No te pude, Bob! ¡No te murió! ¡No te va a morir! ¡No, Bob! ¡No! ¡No te murió! ¡No le murió! ¡Bob! ¡No le murió! ¡Ni la burbu! Es viejo que salga a mi mismo con la... ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Córrele! Mira lo que tengo, Memo ¿Qué? Memo, mira, tengo un casco perrón ¡Hala! Mira, tengo un casco perrón ¡Muerete! ¡Zombie noobies! Libros, los quiero leer, cofres... ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Razón, por favor, no! Las quemaduras, no... ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Memo! ¡Sopla! ¡Memo! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Cáete, rub! ¡Cáete! ¡Muchiste caer con el rayo! Ya me pones Ya me pones Por fin ¿Que es esto? ¡Ahhh! me quedé al medio corazón, mira lo que salió un magmochu una torta no, no, no me lo puedo creer ah si chicos, el premio era el que gane consigue 10 millones de una suerte y el que pierda tiene que obligatoriamente abrir el tiempo de la banatoria si no, 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 no dijimos que en esta parte solo iban wey abriste mi carril y ademas solo se puede abrir un últimos por carril problema No, el conejo asesino Ushkale, Ushkale, Ushkale Ushkale, Ushkale Ushkale No puede ser No, 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 no! Ya muere No puede ser Hace intentado ya no благодар las Es que estás un pesejo para la instala asiona Tu ya ve por el diamantito, porque tu ya te has abierto el... Si, si, ya, ya... No, no puede ser, no puede ser, no puede ser... ¿En serio? ¿En serio? Bueno, como tu abriste todo, yo también abro todo, me vale madre... ¿Qué fue? ¿Qué hiciste? Yo explote todo sin querer... No sé, sé... Y sin querer me caí... No mames, ¿cómo pasa? ¿Cómo rompiste el bloque? ¿Cómo rompiste el bloque? ¡No! ¡Estáme! ¡Qué estúpido que soy! Caigo en la misma otra cosa... En la misma otra cosa dos veces... Bueno, amigo... No, 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 no quiero a ti, espera... No, no, no quiero a ti, espera... No, ¿qué es esto? Tengo unas dos veces... Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá... No, no puedo salir... Se va a ahogar... Se va a ahogar... No... Oye, güey, ¿cómo explotó la red? ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡¿Quién me empujaron?! No, ya morí... ¡Pinche Memo, has hecho aparecer un caballo con su flecha de fuego! ¿Cómo paso mi línea? ¡No puede ser imposible! ¡No puede ser imposible! No puede ser imposible... ¿Cómo pasa mi línea? ¡Eres el pepe! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué no le voy a hacer? ¡¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero eso? ¿Pero eso es que? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ha? ¡No sé, hay una... Lechita... de leche... ¿Pero qué? ¡¡No, no, no! ¿Es una... ¿Y sino? No No Mis últimos looks a mi me voy a explotar Ok No, esperes, ya Inicia la batalla Pero es prepararnos Me estoy llorando Es una batalla Es una batalla Es una batalla Espérate, todavía hay que prepararse No, no tienes nada para prepararme No, no tengo nada A ver, si quieres te doy esta poción A ver, cuál es esta A ver, cuál es esta A ver, cuál es esta Ahí estoy gracioso Ahí estoy Jajaja Me dio a mi Estoy con mareo Estoy con mareo No, explota No, no, no No, no No, no, no No, no Ahí no Ahí no Dale No, no, no No, no, no No, vive con eso, siiii No me paso nada ¿Qué? No me paso nada, ah No me paso nada No, no mames, todavía no abrí el mío Estoy seguido Estoy seguido, estoy seguido Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Pero te vamos a encontrar No, estoy creando tres míos Ya, ábrelo, apúrate Ábrelo No Coyo, ya está Si les puede ser el video No, no Bueno, chao